qué tal amigos y suscriptores de su canal de automatización industrial mi nombre es andrés felipe urtado y este es el último tutorial que vamos a desarrollar en la serie de vídeos que dedicamos a analizar o a conocer un maestro modbus rtu implementado empleando matlab no se han utilizado ninguna librería especiales el código se ha hecho de manera muy manual en su momento cuando lo realicé o lo desarrollé esa era la intención conocer muy a fondo la estructura y el desarrollo del protocolo entonces este tutorial lo voy a dedicar a que conozcamos ya el tema de código con esto voy a dar un mensaje rápido y corto finalmente la comunicación entre dos equipos ustedes van a darse cuenta que es simplemente estructurar un vector una trama es un vector donde tenemos unas posiciones con datos determinados definidos por el mismo protocolo entonces un mensaje con una estructura determinada es una trama y nosotros cuando queramos programarla sencillamente lo que debemos construir o manejar es un vector donde cada una de las posiciones puede ir acorde a las recomendaciones del propio protocolo entonces vamos a comenzar primero quiero ir a la parte de la interfaz y uno de los botones está asociado a pedir el estado de las salidas coel status vamos a ver cuál fue el código que se implementó y evidentemente este código va a estar muy parecido a las demás funciones del protocolo algunos cambios evidentes pero la estructura se va a conservar en su gran mayoría por eso vamos a analizar coel status o el estado de las salidas y con este código vamos a poder y es digamos trasladar toda esa información a las demás funciones o sea que entendiendo una ahí ya tendríamos un contexto suficiente y te voy a ir a ver el código que haya asociado a ese evento cuando oprimo el botón que se llama coel status vamos a analizar que nos dice el código bueno entonces que tenemos allí no me quiere llevar aquí está ya me llevo exactamente es dice el botón 1 y empezamos por acá yo me voy a concentrar en lo que sabemos que es clave para poder entender el protocolo es decir la forma la estructura y la forma de ese vector y para apoyarme un poco voy a hacer lo siguiente voy voy a ir aquí a mi página www.eamook.com vamos a darle modbus porque me quiero apoyar en un artículo que ustedes ya saben que lo pueden encontrar en mi página donde he hecho una explicación bastante detallada de lo que es el protocolo modbus y voy a entrar en el apartado de la trama y esto para que puedan ustedes entender qué es lo que voy a realizar voy a ver me pase no quiero venir por acá despacio revisemos despacio trama del protocolo modbus esta es la que quiero estudiar vamos a ver qué encontramos allí la trama genérica del protocolo modbus viene de la siguiente manera el id la función dependiendo de si es el maestro en el campo de datos tenemos la dirección y la longitud de la y el crc y si bajamos más nos damos cuenta también que está de acuerdo al tamaño que ocupa cada uno de ellos este sería entonces un byte para el id un byte para función el campo de datos es flexible dependiendo pues lo que está pasando es decir un maestro un esclavo y un byte para CRC y otro hay para CRC CRC parte alta CRC parte baja con esto vamos a entender varias cosas coloquemos aquí quedémonos con el maestro porque con el maestro pues porque en manlab estamos implementando es un maestro bueno entonces vamos a entender varias cosas con esas cosas con esa información venga yo me muevo aquí voy a moverme aquí entre estas dos pantallas entre esta y esta exacto muy bien que vamos entonces a desarrollar ahora primero tengo unas variables globales como el id la longitud la dirección donde evidentemente esta es la dirección del esclavo la longitud como esta es la trama del maestro pues el tamaño del mensaje la dirección este es el offset y esta sería la dirección a partir donde va a tomarse este offset el mensaje como tal ya miraremos más abajo pero está asociado es a la trama y el número de intentos porque hay como unos pools hay el pool eso es parte de un método de acceso centralizado donde se hacen peticiones hasta ahí dejémoslo para no ingresar mucho en esos conceptos ahora sí bueno primero mallab en este en esta línea lo que estamos haciendo es vamos a crear un objeto de ese uno que es con propiedad serial y le vamos a definir todos los elementos mínimos de la comunicación serial vamos a tomar el con uno la velocidad de los tamaños de los bits sin paridad un bit de parada y un ascii terminador bueno entonces luego creamos un objeto que pues lo capturamos ese objeto que sería ese uno y finalmente como es un con serial que se abrir con esas propiedades aquí lo que estamos haciendo es abrir el puerto y comando igual a uno pues estamos indicándole que la función que realmente nos están pidiendo que le vamos a pedir al esclavo es la función 1 recuerden que la función 1 es coil status si vemos en nuestro artículo voy a bajar porque quiero ligar esto también con el artículo un poco sino que mucha información pero aquí ya llegué funciones del protocolo y vamos a detenernos aquí exactamente donde la función 1 es read coils leer las bobinas o leer las salidas bueno entonces estamos bien hasta allí vamos ahora a continuar luego entonces tenemos unas variables propias que vamos que vamos a emplear en el en el código y vamos a ir poco a poco utilizo un while donde voy a tener una bucla con el número de intentos en este caso pues son los pools que voy a estar realizando cuántas veces voy a enviar esa trama que que he desarrollado entonces un while grande aquí hay un while grande y dentro de ese while bueno tengo primero vamos a emplear nos emplea calcula calculando el crc y el crc tengo dos partes ya les había dicho que la parte alta y la parte baja aquí tengo el crc y el algoritmo el polinomio perdón con el que se se verifica en los dos equipos tanto en el que el maestro como el esclavo hay un algoritmo ya establecido por el protocolo para el cálculo del crc y aquí ya lo estoy definiendo que es un polinomio y evidentemente empiezo mi vector aquí es donde yo les decía miren este es la trama esto es un vector estoy diciendo que mensaje está compuesto por entonces estoy construyendo mi vector lo primero que voy a colocar es el id si donde el id es estoy diciendo es cuál es el id del equipo cuál es la dirección del esclavo donde comando estoy diciendo cuál es la función que estoy pidiendo coloco la parte alta como es un maestro luego viene la dirección y luego viene la longitud en la estructura del maestro de dónde estoy sacando esto pues miren voy a regresar un poco más hacia atrás para que es que es mucha información pero no quiero saturarlos con conceptos ya los invito a que hagan a que se revisen este artículo que tengo aquí detalladamente lo leen despacio lo he hecho con digamos un enfoque muy 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 sencillo sin tener ningún prerequisito para que puedan comprender el protocolo entonces miremos la estructura del maestro miren la estructura del maestro luego de la dirección del esclavo luego la función viene en dato y el dato está compuesto por dos bloques uno es la dirección y el otro la longitud es decir esta función la voy a pedir en esta dirección y a partir de esta dirección voy a tomar un offset a partir de aquí tomo tantos bits o bytes necesite dependiendo del tipo de función que esté solicitando para este caso entonces miren tengo el ID que es la dirección del esclavo la función que está aquí la parte alta de la dirección está en ceros la parte baja es dirección que ya la está ingresando el usuario la parte de offset la parte alta del offset está en ceros y la parte baja del offset es la longitud que escribe el usuario eso donde lo está colocando el usuario pues yo tengo una esto está ligado a una interfaz gráfica miren que yo estoy colocando el ID del esclavo estoy colocando la dirección y estoy colocando la longitud por eso que ustedes pueden ver aquí esa información dentro del vector porque recuerden esto es un vector este es el mensaje la pregunta es que le hace falta este mensaje según la estructura de modbus vamos a ver que le hace falta ¿qué le hace falta este mensaje según la estructura de modbus? le hace falta el CRC es decir a ese vector tenemos que agregarle el cálculo del CRC como MATLAB también está haciendo el cálculo entonces vamos a ver en que momento se agrega ese cálculo bueno entonces aquí empezamos y este sería aquí tengo mensaje que sería una trama sin el CRC no la puedo enviar hacia el esclavo porque el esclavo necesita ese CRC para verificar que todo llegó bien pero entonces lo primero que hago aquí en este for es calcular el CRC esta forma de calcularla está abierta recuerden que modbus RTU es un protocolo totalmente abierto y se entrega en la documentación el pseudocódigo para poder calcular o poder desarrollar nuestro CRC en el lenguaje que queramos programar bueno entonces una vez se acaba el algoritmo de calcular el CRC obtengo la parte baja y obtengo la parte alta y que hago miren al vector al vector como tal como ya tengo la longitud del vector entonces me voy a la última posición que coloque que era en este caso longitud le voy a agregar la parte baja y luego le agrego la parte alta del cálculo del CRC y este mensaje nuevo si ustedes pueden ver ese mensaje nuevo allí ya está la trama que puedo enviar al esclavo porque ya tiene incluido el CRC y eso es lo que hago aquí convierto este mensaje que tal vez está en un formato ASCII en un to stream aquí lo que estoy haciendo es convertir esto perdón que son puros números irían a un stream y lo coloco en menuno si en esa comunicación serial tal vez todo se va a ir espor ASCII entonces lo que estoy haciendo allí bueno y luego que hago voy a ese puerto COM1 que está abierto y escribo que escribo escribo mensaje que esto sería en el formato ASCII y se va se va ese mensaje se va por donde pues por la comunicación por el COM1 y si hay una conexión física con un esclavo pues ese mensaje va a viajar coloco una pausa de aproximadamente 1, 2, 3 de un milisegundo si y después de esa pausa evidentemente si aquí hay una solicitud al esclavo debe llegar entonces una respuesta una respuesta de quien? del mismo esclavo o sea yo como maestro escribo espero y luego el esclavo me va a responder y aquí capturo esa respuesta el freads1 estoy leyendo lo que llega por el puerto COM1 y lo guardo en menrec listo y comienza el proceso inverso primero yo como maestro debo organizar todo y calcular nuevamente mi CRC y validar que lo que me está llegando primero llegó bien entonces aquí lo que hago es empezar a coloco este acceso del puerto punto value receive lo que me quiere decir es que yo como si no recibo nada porque esto lo que siento es que no recibo nada voy a generar un error cual sería ese error que puede ser que esté mala dirección del esclavo o que haya una mala comunicación listo y eso lo escribo por un texto que tengo acá en la interfaz para colocar los mensajes que sería algo así como aquí donde está errores muy bien continuemos con el código o sea si no recibe nada realiza esto si todo está bien voy hago lo siguiente voy y me voy a colocar dice mensaje que es el vector en la posición 2 entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente voy a concentrarme en el CRC entonces lo primero es que yo hice un aquí lo que estoy diciendo es que el mensaje en la posición 2 ah no estoy verificando que la función que se pidió si es la misma si porque el mensaje en la posición 1 está el ID y el mensaje en la posición 2 esta es la función entonces si es la misma función la que yo pedí y la que recibo entonces lo que voy a hacer es limpiar limpio ese string que estoy colocando calculo la longitud del mensaje recibido y obtengo voy a irme a obtener la parte A y la parte B de los CRCs esto es colocar la parte alta y la parte baja del CRC hago mis operaciones y yo personalmente aquí como maestro calculo mi CRC entonces calculo mi CRC pan 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 con mi algoritmo lógico de calcular el CRC entonces tengo el que recibí la parte baja y el que recibí la parte alta listo y entonces los organizo los organizo para poder hacer la validación y aquí pregunto si lo que saqué de la trama del CRC es igual o sea porque yo ya lo calculé o sea yo lo saqué de la trama en uno lo calculé este es el calculado localmente y este es el que recibe la trama este es el calculado localmente y este es el que recibe la trama y es muy sencillo si el CRC que yo calculé localmente es igual al que me envía el esclavo pues tanto en la parte alta como en la parte baja pues está bien es decir llegó sin errores entonces una vez ya he validado que el CRC está bien entonces no hay ningún problema y no hay error y continúo y si llega a haber un error pues entonces lo publico ese error pues va a ser el error un código de error el código de error se debe dar donde el CRC no dio igual listo entonces ahora sí yo lo que estoy haciendo aquí es estoy mostrando también el número de PULSE listo y estoy mostrando el mensaje que se ha recibido o sea que el mensaje recibido lo coloco en ASCII y lo muestro listo y si esto no ha sido así o sea si hay algún error aquí dentro de estos IF como los que estoy planteando aquí pues voy a sacar el respectivo error en el panel de notificaciones listo pero miren que si vemos en líneas generales la estructura es muy sencilla voy a crear un vector cumpliendo con la estructura propia del protocolo es decir ese vector debe tener la dirección del esclavo la función como soy maestro tendría que tener la dirección y la longitud y finalmente el cálculo del CRC esto se puede organizar todo esto se organiza porque esto lo ingresa al usuario en la interfaz gráfica que yo les mostré pero esta parte de aquí se debe calcular y debe hacerse un cálculo de la siguiente manera pues está el algoritmo para hacer el cálculo local del CRC antes de enviar la trama la trama debe llevar su CRC y luego cuando llegue la información del esclavo la respuesta debe calcularse nuevamente ese CRC para ver que todo llegó bien y ese es finalmente el código por lo tanto todos estos códigos se van a aparecer ¿por qué se van a aparecer? si vemos esto ¿por qué se van a aparecer coil status a input status? porque se está cambiando es el segundo campo de vector que es la función esta va a ser la función 2 esta va a ser la función 3 esta va a ser la función 4 este tipo de acá va a ser la función 5 que es forzar y esa es la forma en que se construye realmente la trama del vector del protocolo Modbus RTU y lo hemos hecho miren que no he usado ningún toolbox de comunicaciones no he usado ningunas funciones especiales ya desarrolladas para Modbus lo he hecho directamente a pie o sea lo he hecho sin necesidad de utilizar ningún elemento propio o herramienta de desarrollo nativa que tenga MATLAB lo he hecho con las instrucciones básicas y con elementos sencillos como los if los for y los why listo y evidentemente el manejo de los puertos seriales voy a dejarle entonces en la descripción del video la información para que vaya en el artículo de Modbus y puedan entender a fondo todo este protocolo y también les dejaré en la descripción del video el acceso porque quiero desarrollar un artículo para que vayan y el acceso al código que está en MATLAB tal vez lo que hago es analizar poco a poco estos scripts este código no está depurado pero a partir de aquí ustedes pueden desarrollar cualquier mejora bueno tiene un nivel de depuración para que funcione pero pueden hacerle mejoras implementarle nuevos elementos y sacarle mucho más provecho entonces hasta aquí vamos a ver este tutorial no olviden suscribirse al canal de YouTube y darle un click en la manita para arriba un abrazo nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!